A través de la línea telefónica saludamos al Intendente Municipal del Distrito de Rivadavia, al Dr. Javier Ulises Reynoso. Javier, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días Ricardo, buenos días Diego y buenos días a toda la audiencia. Bueno, charlar un poquito y lógicamente preguntarte, ¿complica el tema lluvias por el tema hídrico? Sí, ayer estuve recorriendo en González Moreno. La verdad que, bueno, un poco alentador el panorama en lo que tenía que ver con una bajante en toda esa cuenca y según referencias del vecino y demás, que en la zona de La Pampa había bajado lo que ingresaba la ruta en la zona de Alvear. Pero bueno, toda esta lluvia, todo este mes va a ser complicado y obviamente que agreguen. Sí, pero más que nada recién me estaba comunicando preocupado porque estamos haciendo el canal de desagüe de González Moreno, que es una obra muy importante de concreto y bueno, se estaba realizando y bueno, se ve afectado todo el escurrimiento y la obra por supuesto, pero sobre todo me preocupaba que pudiera entorpecer el escurrimiento del agua. Y después estuvimos básicamente también mirando que al caer esa cuenca que ingresa de La Pampa en el canal de desagües pudiera afectar, digamos, el canal. De hecho ya estaba corriendo un poco hacia atrás, levantando el nivel del canal y también eso preocupa ante una subida grande. Más preocupado más que nada por el casco urbano en lo que tiene que ver con los desagües pluviales, lo que tiene que ver con otras obras que hay que hacer de defensa por el ingreso de agua de La Pampa se van a hacer en los próximos días, pero más que nada por precaución, no hay riesgo. Pero bueno, esto es lo del casco urbano. Después conforme por el trabajo que viene haciendo la gente de la delegación, con maquinaria de la delegación y también es contratado por el municipio también, de recupero de algunos caminos que posibilitan la producción y que hacen que de alguna forma lo que habíamos charlado con los productores de una reunión hace más o menos un mes, bueno, ya lo tengamos casi terminado. Obviamente que el camino fundamental que es Valentín Gómez con Salomón todavía no lo podemos hacer, eso lo tiene que hacer la provincia y en eso estoy creo que está próximo a licitar. Javier, y con respecto a los otros caminos, el camino Real a San Sinena, la ruta 70, ¿se sigue trabajando aquí en el camino Villa Sena? Sí, se sigue trabajando en el camino Villa Sena, se terminó la curva de la Argentina y se está trabajando en el camino que estaba cortado, que va a la zona de subiá, de Bravo, recuperando ese camino. Falta en el camino de las cañas, ahí se estaba copiando material para terminar, ahí los productores también han aportado caminadas de piedra, que también hay que desparramar para hacer piso, y bueno, acopiando para eso lo va a hacer el campamento de Vialidad Provincia. Pero bueno, ahora se demora todo con esta lluvia y el piso, pero en ese caso es culminar las tareas y esperar la copia del material de la piedra de primera explosión para las contenciones laterales, pero el camino está estable y, digamos, no va a haber problema. En el camino de San Sinena, lo que puede estar complicado hoy tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en el alteo en la curva de La Blanca, que bueno, al ser un alteo nuevo está todo blando y estas lluvias hacen que sea complicado el tránsito. Pero no hay problema en el riesgo de corte ni nada por el estilo, es solamente una cuestión de piso, de que puede estar complicado el paso para el tránsito. Y en la ruta 70 terminaba en esta semana la empresa, o sea, con los trabajos de contención y demás, y así que estaría terminado. En el día de mañana, junto con el intendente de Carlos Tejedor, Raúl Sala, vamos a estar presentando un proyecto en el Ministerio Anteministro de Gobierno, que ya lo venimos charlando y mañana tenemos que presentarlo en conjunto, de pedir la ruta 70 de América a Carlos Tejedor por etapa. La primera etapa va a ser América-Colonia Ceré. Y bueno, de alguna forma, digamos, mañana lo vamos a decir con mayor seguridad, pero con el compromiso de que ingrese en el presupuesto 2018 de la provincia. Y bueno, la idea es de no poder, digamos, hacerse directamente la ruta o lo que fuere, o si se pueda faltar mucho mejor, pero nosotros lo que estamos planteando son etapas que nos permitan meterlo por un programa que es de caminos rurales y conectividad de localidades. Como Tejedor está haciendo el ingreso, el acceso a Timote, bueno, en eso, que en el peor de los casos es un trabajo de mejorado, de un mejorado con, digamos, de alteo con mejorado que implique una buena transitabilidad. Ustedes saben lo que significaría esto, ¿no? Sería histórico. Sí, creemos que esa es la forma, digamos, pedirlo en conjunto y por etapa. Yo creo que tanto para América como para la gente de Carlos Tejedor, la etapa fundamental es esa, ¿no? Es la que mayor conectividad tiene, Colonia Ceré América, y que mejoraría tanto para los vecinos de Tejedor como para nosotros. Y en ese mismo sentido estoy trabajando también con General Villegas de presentar en conjunto el Camino de Condarco, que se pueda trabajar, digamos, puede hacer un acceso tanto para San Simena, pero también para Villa Sausa y una salida para la provincia de Buenos Aires por la Ruta 33. Creemos que esa es la forma de optimizar los recursos, digamos, en una provincia que hay mucho por hacer, pero optimizar los recursos es, de alguna forma, plantearlo en conjunto con los intendentes, ¿no? No pedir cada uno un camino aislado, sino a aquellos que son fundamentales para los dos. Tal cual, tal cual. Javier, contanos un poquito de este viaje que hiciste la semana anterior a la Ciudad de La Plata y a Capital Federal. Hubo reuniones por el tema de viviendas. Sí, tuvimos reuniones en Nación por el tema de viviendas y el proyecto de hábitat, que tiene que ver con un proyecto de 70 millones para el barrio Perón, que es todo el mejorado de infraestructura, de corroncuneta, asfalto y servicios, iluminación y demás. Es un proyecto muy ambicioso, pero nosotros estamos, digamos, muy confiados en que vamos a poder sacar, pero sabemos que por el monto lleva muchas cuestiones técnicas, pero ya lo hemos sorteado todas las cuestiones técnicas, tenemos la actitud técnica y en cuanto a vivienda da igual. Ahora lo que, digamos, falta una etapa que es capaz que la más importante, que es el financiamiento, pero, digamos, ya con el expediente terminado y demás, uno ya solo queda empujar para que sea incluido en el presupuesto 2019. Con respecto al barrio Perón, ¿hubo en los últimos días algún escrito de parte del Partido Justicialista planteando que se han olvidado del barrio Perón y planteando que se han olvidado porque precisamente lleva ese nombre? ¿Tuviste oportunidad de verlo esto? Me comentaron, pero bueno, no tiene... Tiene que ver con intelectual. Quien me conoce sabe que no tengo ningún plurito con nombres partidarios ni nada por el estilo. Me parece una, digamos, de otra época. Me parece de otra época. Quien me conoce sabe que no tengo ninguna cuestión de sectaria con respecto a la política, a todo lo contrario. Me parece una discusión atemporal y que solamente pretende en una cuestión electoral llegar agua para su molino, digamos. Pero quien me conoce, quien sabe cómo manejo, cómo pienso, sabe que eso en mi sentir está, digamos, refiriéndose a mí o en mi pensar, está de más. De hecho, todo lo contrario. Creo que el barrio Perón lo hemos incluido en distintos proyectos. En el barrio Perón están varios proyectos. Digamos, el primero y el que es más visible es tratar de llegar con el asfalto para dar una comunicación a los vecinos, sobre todo para días como hoy. El entubamiento de esos desagües, que sí, que está demorado. Y está demorado y no está como la obra como yo quisiera, pero tiene que ver, ya lo he explicado, con que lo íbamos a hacer por administración y todo el despliegue de maquinaria y camiones que requiere esa obra tuvimos que trasladarla por la emergencia hídrica a trabajar en caminos y en la defensa de las localidades. Por eso en el mes de junio, en el mes de junio, por eso digo que es atemporal también la cuestión, nosotros tomamos la decisión de modificar, digamos, el fondo de ingreso, planteamos a la provincia la modificación para que tener los recursos de licitar la mano de obra, que ya se licitó, solicitada, el llamado fue en junio, julio, agosto, ya está adjudicado, la semana pasada firmé el contrato y que va a empezar en los próximos días una empresa privada a hacerlo. Y ese entubamiento no fue solicitado por nadie, sí por los vecinos y recepcioné en su momento, cuando, digamos, era candidato y hablando con los vecinos, no la necesidad de mejorar ese canal, nada más, digamos, eso no fue, digamos, alguien tuvo que hacerme acordar del barrio Perón, sí, cuando hablé con los vecinos, era una necesidad y era una forma de mejorar el barrio. Cuando decidimos que había que incluir un barrio en el programa de hábitat de Nación, elegimos el barrio Perón, pero que el barrio Perón, que hoy es más amplio, o sea, es el barrio Perón, es el plan federal, es el programa Procrear, hoy es el programa Hogar, hoy los terrenos que se están trabajando en el programa Municipal Hogar son en el barrio Perón, como se diga, digamos, son distintos barrios, entonces para incluirnos en hábitat pusimos el barrio del parque porque se incluye un montón. Va a quedar un número importante de viviendas en ese sector cuando estén todas terminadas. Exacto, y todos los programas están ahí, digamos, no es que no los estamos mirando y que está olvidado, todo lo contrario. Por eso digo, tiene que ver con una cuestión más, una cuestión partidaria, lo que fuere, y está bien que se plantee, pero para nada plantearlo de un olvido, me parece que, porque además es muy feo plantear el olvido en una comunidad como la nuestra, que es lo que tiene que hacer un gobierno para olvidar un barrio, me parece que es a ti, no es hacerle sentir a la gente más sobra de la que puede tener, me parece que es agregarle dos problemas a la gente. No, no, tal cual. Parece que hay que trabajar en soluciones, obviamente que quiero que ese entubado se haga, por eso están los recursos, por eso gestionamos los recursos y se va a hacer este año. De ahí a plantearle más allá del problema y del retardo de la obra, plantear un olvido, hay gente que plantearle otra circunstancia a los vecinos que no es real, pero tranquilo con lo trabajado en el lugar, digamos, y lo que vamos a seguir trabajando en el lugar. ¿Cuánto va a llegar el asfalto hasta el barrio? ¿Qué falta? ¿Una cuadra? ¿Dos cuadras? Sí, están programadas esas para hacerlas, para llegar hasta la punta del barrio, y como teníamos este programa que incluye asfalto y para que pudiera salir y para que salga de un programa ambicioso, obviamente no podemos avanzar con el asfalto. El barrio Perón tiene un montón de obras, y eso también está bueno planteado. El barrio Perón, la mayor deuda que tenemos con los vecinos del barrio Perón es terminar las cloacas, que están todos los materiales comprados en el corralón y por problemas de maquinaria y de Napa no se puede llevar a cabo, pero que ya está y está programado. Ya te planteé cuatro o cinco acciones en el barrio, que están en el olvido. Eso está presupuestado, están comprados los materiales, está contratada la empresa que va a hacer un entubamiento, se compraron los tubos, se trabajó en el asfalto hasta la semana pasada para tratar de llegar a la esquina. Me parece, de ahí a olvido, me parece bastante complejo plantearlo. Sí, es verdad que lleva tiempo, no es de un día para otro, pero los recursos están puestos, las acciones están puestas, y en la medida que podamos disponer, lo que sea por administración, obviamente hasta que podamos disponer de máquina, está retrasado. Está retrasado lo que podemos ir haciendo, que es comprar materiales y acopio para congelar precios, que es lo que uno tiene que tratar de hacer para optimizar recursos, y la empresa ya está contratada. Pero no vale que lo explique yo ni que plantee alguien el olvido. Lo que vale es que las máquinas empiecen a trabajar y que hagan el entubamiento y la solución en el programa de los vecinos. Todo lo otro es, digamos, necesidades de la política, no de los vecinos. Pero está bueno que lo cuentes, esto, porque por ahí hay gente que no lo sabe. Tal cual, yo creo que, digamos, nosotros tenemos un perfil de gestión que tiene que ver con resolver problemas, yo lo he dicho siempre, digamos, obviamente a veces uno tiene que promocionar y demás, pero no nos ha tocado un año fácil, somos un gabinete chico y, bueno, hay veces que la agenda del día es más importante promocionar que un camino está retrigido al paso, que promocionar lo que vamos a hacer. Y me parece que la información del municipio, sobre todo en la institución, tiene que ser la útil y la información de la política y nosotros plantear lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer, pero sobre todo en una comunidad como la nuestra que la gente pueda visualizar. Yo creo que hoy se puede visualizar máquinas por todos lados, aún máquinas en la emergencia trabajando en cinco puntos de distintos caminos. en los pueblos, obras en cada uno de los pueblos, y obras por municipio, y en el casco de Corón Cuneta, y de empresas privadas, en lo que tiene que ver con algunas obras civiles. Y en el casco urbano, digamos, creo que está todo, en el casco urbano de América está todo para verse, ¿no? Vas a darse una vuelta los domingos por la tarde para ver todo lo que se está haciendo, o en el día a día, los servicios que el municipio está prestando, digamos, estamos trabajando en el mantenimiento del asfalto, estamos, digamos, no solo en obras nuevas, sino en tratar de mantener lo que tenemos, en tratar de solucionar los problemas del día a día, y sobre todo las obras que por ahí no se ven. Bueno, hoy la obra más importante tiene que ver con que está terminado el pozo central de Cloaca, hecho a nuevo, y eso nos va a permitir... ¿Ya está terminado esto? Sí, creo que faltaba colocar el tablero y ya estar instalado, que la lluvia los ha dejado en estos días, pero ya está terminado. Los próximos días voy a ir a visitar con... por ahí nos vamos a estar comunicando desde allá con el presidente de la cooperativa, porque tanto para la cooperativa que la propietaria del servicio, como para nosotros es muy importante, porque es una obra que quedó a nueva, es una obra que tuvo muchos, digamos, que implicó recursos, pero... Y además todo el debate que generó, Javier, esta obra. Sí, digamos, genera debate, vuelvo a decir, en el esquema de la política, pero en realidad uno no es que... Yo creo que quiero desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver, que uno no es tirano y le encanta que funcione mal el sistema de Cloaca y que el pozo se rompa y que se tenga que descomprimir el sistema por un canal. Lo que queda en el medio es, y lo que tenemos nosotros la obligación, es de trabajar para que esa situación termine. Y eso implica gestiones, búsqueda de recursos, búsqueda de empresas, no está siendo fácil conseguir empresas, y más en ese tipo de obras que son muy específicas, en las empresas transerias, que hagan un buen trabajo, la coordinación con la cooperativa para que, digamos, gestionemos juntos, tratemos de que el sistema funcione, un montón de cosas. Eso es lo que nos ocupa, y esa es la forma de solucionar problemas, como en la casa de cada uno, ¿no? Cuando uno tiene un problema, puede pasar todo el día por al lado de la canilla que gotea y decir cómo está goteando y cuánto agua estamos perdiendo, o un día agarrar un teléfono y llamar a un plomero. Bueno, esa es nuestra función, agarrar el teléfono, llamar al plomero, y sobre todo trabajar para tener los recursos para pagarle el plomero. Tal cual. Bueno, una muy buena noticia esta, sin ningún lugar a dudas. Javier, hablamos un poquito del asfalto que se está haciendo allí, en el tercer acceso a la Ciudad de América, que es el acceso al parque industrial. Bueno, eso para nosotros es la llegada de un nuevo acceso. La verdad que el tercer acceso, y sueño con el cuarto, que tiene que ser desde la ruta 70, ¿no? Que ya mandamos el proyecto a vialidad para que cuando se haga la ruta se incluya esa entrada al casco urbano. Un acceso uno lo puede ver como, digamos, el mejorado de una calle o puede verlo como una oportunidad. A la vera de un acceso hay un montón de oportunidades de empresas, en este caso del parque industrial, le da, digamos, le mejora la calidad a todos los trabajadores, pero sobre todo a las empresas en su servicio, y da la posibilidad de la ampliación, que es la que estamos trabajando para seguir ampliando. Y nos genera un nuevo sector de servicios, de comercio, un sector con otro movimiento. Acuérdate de esta charla y vas a ver que en los próximos años ese acceso va a ser transitado por todos para los servicios, descomprimiendo el acceso norte, el acceso a Lito Rodríguez, porque, bueno, todo lo que es servicios de tránsito pesado, de camiones y demás, pueden enviar por ahí. Eso es lo que uno puede visualizar cuando ve desde arriba el crecimiento de una comunidad. Es una obra... ¿Va a estar preparado para tránsito pesado ese acceso? Es, tal cual, es un asfalto con base de tosca y de 12 centímetros de asfalto, como cualquier ruta. Implique que sea resistente. Una obra de 11 millones. Eso es del Ministerio del Interior de Nación. Una obra comprometida cuando vino Rogelio Frigerio, la inauguración del parque. Y, bueno, esa es la obra que se está llevando a cabo con Fondo de Nación. Y, sobre todo, estamos trabajando para mejorar el parque. Estamos reuniéndonos con las empresas para la venta de lotes, para nosotros reuniéndonos con los propietarios del turco de lindero para la compra de más lotes y aprovechar a pleno ese acceso. Y, sobre todo, también hablando de la posibilidad de tener un cargador común, que es lo que a mí más me devela, que tiene que ver con el desvío de vías, de tener un cargador común para todas las empresas del distrito de Rivadavia. Y que las empresas que hoy, digamos, que están dentro del casco urbano, en la zona de estación, puedan, digamos, trasladarse hacia allá. Javier, dos títulos que van a suceder durante el fin de semana. El primero, la cabalgata, que vuelve a realizarse un nuevo año más, la tradicional cabalgata, pero esta vez más corta, por el tema hídrico, se entiende. Y el otro es el Acercarte, que va a traer un montón de eventos culturales, música, teatro, literatura y demás, aquí al distrito de Rivadavia. Sí, en el caso de la cabalgata, creo que es un deber. Y si el tiempo, digamos, sigue complicado y demás, vamos a estar reuniéndonos con los cabalgateros, que ya hay 120 inscritos, para ver si... Pero hoy es casi un deber, una obligación hacerlo, sobre todo este año, con el deceso del cándido. Y me parece que el mejor homenaje que podemos hacer es darle continuidad a la cabalgata, ¿no? Y eso va a seguir y, digamos, inclusive si viene más corta, le hemos agregado otros aditamentos que tienen que ver con... En la localidad de Roosevelt, que no pudimos llegar el año pasado, hacer en un campo de doma, hacer juegos de destreza, de rienda y demás. Y sobre todo, también, el almuerzo de Zumbla, que está famoso en todo el recorrido, ¿no? Y mejorar el fogón de Fortín en la última noche. Me parece que el clima va a ser el mismo que en otras cabalgatas. Esperemos que el clima, justamente, nos acompañe. Pero estamos continuamente reuniéndonos en comunicación para ver qué decisión tomamos. En principio, arrancamos, digamos, como está programado. Y el acercarte, la verdad que yo pude... No participé puntualmente, pero tengo conocimiento de cómo es el programa Acercarte. Y la verdad que son dos días de fiesta. Son dos días donde aquellos que disfrutan del espacio público, del arte y demás, pueden tener todo al alcance. La verdad que es una invasión casi de cultura, de espacio público. Hay un espectáculo para cada uno, de los gustos, para los chicos, para los grandes, teatro, música, cine 360. Cine 360 que viene con Pink Floyd, me parece, la película. The Wall, es cierto. The Wall, así que ahí el duro, el ochentoso, digamos, ¿quién no vio Pink Floyd y The Wall? Así que... Y cada vez que la ve, la interpreta distinto, o nunca la interpretá y no se sabe lo que es, pero básicamente se la sigue mirando porque es genial las imágenes y la escena que tiene. Pero si tenés 40 años y no viste The Wall, es como que no viviste la vida. No, no, tal cual. Es así. Tal cual. Tal cual y creo que a uno se sigue usando... Ya me ha tocado ir a charlas y demás de educación, y se sigue usando escenas de la película para interpretar la realidad de nuestros días. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Así que, bueno, y va a traer dos grandes shows, el sábado Airbag y el domingo Coti. Coti, que fue el cambio por Palito Ortega. Un cambio que, nada, nos pone contentos a todos también, digamos. Seguramente por ahí la gente mayor hubiese preferido a Palito, pero no cayó para nada mal Coti, todo lo contrario. Así que, contentos, digamos, también por ese cambio. Y Airbag tiene que ver más con los jóvenes. Pero bueno, ahí hay, para los que nos gusta un poco más el rock and roll duro, tienen algunos acordes, algunos riffs que podemos escuchar, por lo menos. Más allá de ser una banda, digamos, de rock y pop, ¿no? Es cierto, es cierto. Así que, bueno, preparándonos para vivir un fin de semana a todo evento cultural. Y además, a esto se le suma la partida de una gran delegación que va a estar representando a Rivadavia en Mar del Plata con la remerita Siempre Volvés, que seguramente... La presentación, digamos, por más que Lipol ya está trabajando en la venta de la remera de Rivadavia Siempre Volvés Verde, la presentación oficial, los chicos de los bonaerenses, con esa remera, con esa nueva remera. La idea de esas remeras es que vaya cambiando todos los años con el color de los pajaritos. Digamos, el próximo que vendrá será el rojo y después el amarillo. Y darle, por ahí, alguna identificación a cada una de las delegaciones que viajaron, ¿no? Por ahí el chico que viajó este año tendrá la verde y el año que viene tendrá la roja. Y cuando se lo vea se sabrá que viajó dos veces, representándonos. Y después, el viernes, voy a tratar, así, en la cabalgata, de estar presente en la despedida, que va a ser de la terminal, para que sea más cómodo para todos. Por, digamos, generalmente se salía del Palacio Municipal, pero la verdad que tuvimos que cambiar, y esto lo digo con orgullo, por la cantidad de chicos que van, por la cantidad de disciplina que van. El despedida va a ser muy grande. Ustedes imaginen que van a ir 179 deportistas, más los profis, imaginen la cantidad de gente que va a ir a despedirlos. Tal cual. Y la verdad que se merecen todo. Una buena despedida, una buena foto, tranquilo, salir con comodidad, la terminal lo ofrece. Y, sobre todo, que tomemos la magnitud de lo que lo han logrado. En otras épocas, digo lo que han logrado porque se ha reducido mucho la etapa de Mar del Plata en los últimos años. Es cierto. Diría en los últimos 8 o 9 años. Antes era más común que se viajara a Mar del Plata. Hoy no lo es. Pasan por un regional, digamos, en mucho más filtros. Llevar esa cantidad de atletas de tanta disciplina, para mostrar un orgullo. Y tiene que ser un orgullo para todos los profes, los clubes, todos los padres que apoyan a sus hijos en la disciplina. Tiene que ser un orgullo todo lo que han logrado. Y, sobre todo, vuelvo a decir, en el crisol de deporte que llevamos. Eso habla de una comunidad que hace deporte y que no se cierra en el monodeporte, en una sola estructura. Sino, todo lo contrario. Ve posibilidades en cada uno de sus chicos. Y, aún lo mejor, cada uno de los chicos ve la oportunidad de desarrollarse en lo que le gusta hacer. No en lo que tiene de oferta. Para que se den una idea, este año van muchos chicos de atletismo, atletismo convencional, atletismo especial, siempre hemos tenido representantes. Pero atletismo convencional, un deporte que es muy de sacrificio individual. Digamos que no es muy común y demás. Que la competencia la tiene que ir buscando uno. Es muy de trabajo solidario. Y también lo hay. Tenemos buenos equipos en deportes, digamos, regionales. Me parece que dejó de ser el fútbol solamente. Más allá de que es un deporte muy importante y que tenemos buenos representantes. Empezó, bueno, volvió el básquet. Y hoy, Javier, si hablamos de deportes, Rivadavia es potencia. O América es potencia. En básquet y en hockey. En básquet y en hockey, en deportes por equipo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y son equipos con relieve provincial, lo digo, ¿no? Porque las chicas de hockey, cada vez que van a jugar a un provincial, siempre hacen un papel destacado. Es así. Tengo una medalla que me traje a una chica de Barrio Norte y tiene que ver con un campeonato provincial. Y ese es el relieve que los chicos... Bueno, de hecho, tenemos chicas que están jugando en club. Ese es el relieve. A ver, cuando un deporte por equipo se hace famoso, Rivadavia, los miran a todos los jugadores de Rivadavia. Y eso es donde empiezan las oportunidades. Nosotros, dentro de los actos del aniversario, vamos a estar homenajeando, digamos, en la ruta, en un cartel a Lacho Cabral. Pero no es un homenaje a Lacho Cabral, simplemente. Y voy a aprovechar para explicar el concepto de los carteles de deportistas en la ruta. Los carteles de deportistas en la ruta tienen que ver con deportistas que estén en actividad. Porque obviamente no es un monolito, no es una plaza y todo cartel, como la carrera del deportista, es perecedero. En el momento hay que... Mientras los deportistas nuestros estén en actividad, nos representen y son nuestros embajadores, tenemos que mostrarlos. Y hoy Lacho es uno de los pocos goceadores de la República Argentina con un título internacional en la mano. Pero Lacho es el producto de una familia que tiene que ver con esto que decía, ¿no? Cuando uno se hace famoso como distrito, se los mira. Bueno, hay una familia que hizo famoso a Río Darío por el boxeo. Y, bueno, el homenaje también va a ser en ese sentido a la familia de los Cabral. Digamos, obviamente con el deportista hoy, con el representante Lacho como quien está en actividad y representa a la familia, pero que representa a Rivadavia. Y eso hace que cada vez que se hable de boxeo, en Rivadavia, digamos, haya un boxeador de Rivadavia, se mire para Rivadavia por esta fama que hemos logrado, que han logrado nuestros campeones, los Cabral. Y, bueno, eso es lo que hará que se le haga mucho más fácil a chicos que hoy deciden, como deciden los chicos del Galpón, que van a trabajar todos los días, digamos, en el Galpón Cultura Deporte, que van a estrenar boxeo, como ayer estuve con el mexicanito Frede, que abrió una escuela en González Moreno y que tiene alrededor de 10 chicos, que también están trabajando, que a esos chicos se les haga más fácil llegar, se les haga más fácil mostrarles. No, pero además el deporte lo saca de la calle, Javier. Tal cual, lo saca de la calle y de la play, ¿no? Claro. Que ahí son dos lugares complejos que uno lo puede ver básicamente por la falta de potrero. Y, bueno, me parece que los saca de la calle, que los pone a practicar un deporte, pero además conociendo una historia, que es una historia conocida dentro de cada uno de los deportes, que nos permite que para ellos sea mucho más fácil. Cuando los chicos de Atlético ganan algún torneo provincial, seguramente cada vez que se nombre a Rivadavia en basque, se lo irá mirando. Y, bueno, obviamente que en esto de los bonaerenses es el exponente provincial por naturaleza para mostrarnos de la mejor forma. Así que estamos muy expectantes, digamos, de cómo nos va a ir, pero sobre todo muy contentos y orgullosos de la cantidad de chicos que lleva Rivadavia. Bueno, y tras de eso, el domingo, en General Pico, Celeste Camejo y Clemente Cervera lograron en equitación la clasificación para disputar el Nacional en San Juan, el mes que viene. Así que también en equitación tenemos representantes. Tal cual. En equitación y de nivel nacional, con premio, y, bueno, tiene que ver con esto, con lo que hablábamos recién. Yo, a veces, me pasó el año pasado, creo que lo hemos hablado, cuando empezamos a recibir todos los que tenían premio, la verdad que uno empieza a tomar dimensión y sobre todo está contento porque todos los deportistas de Rivadavia no son del montón, nunca en el pelotón. Siempre en buenas posiciones, o sea, tenemos un buen capital, eso tiene que ver con que hay buenas escuelas, que hay buenas escuelas y que, bueno, en la medida que sepamos aprovechar y potenciar eso, vamos a tener mucho más cartel en la ruta, casi vamos a pasar un turismo carretera en el frente de la que... Ojalá, ojalá que sí sea. Javier, contanos cómo va a ser esta semana para vos. ¿Vas a viajar a Capital? ¿Tenés algún viaje preparado a La Plata? Mañana tengo, podemos ir a La Plata, por eso que decía de la ruta 70 y otras gestiones, y ya después quedarme en los festejos, en la organización de los festejos del aniversario, y después algunas gestiones que estamos trabajando puntualmente, internamente, que estoy trabajando en lo que tiene que ver con salud y otras cuestiones puntuales de tratar de trabajarlas en gabinete para, bueno, sobre todo apurar esas cuestiones de cerrar el año con todo lo programado. Y después, también mañana seguramente estaré reunido por la declaración de emergencia en el distrito, que fue la comunicación con el intendente de San Quilado, que nos llevamos a dar modo de trabajo y demás. Y, bueno, trabajando en todo sentido, a veces medio desorganizado, porque la agenda, digamos, es variada y son muchos los frentes, pero no quiero que se nos pase nada, pero sí organizarnos en el gabinete y quién está en cada una de las puertas. Y después también quiero resaltar lo vivido el domingo, que es el baile del jubilado. El baile del jubilado. Y quiero resaltar a, sobre todo, la Fundación Mejor Salud para Rivadavia, la cantina, el centro jubilado de Rivadavia, que, digamos, que nos mostraron un espectáculo, que siempre participan de la mejor manera. Y, bueno, lo principal a cada uno de los que asistieron, el buen ambiente, lo que se disfrutó, y sobre todo, en muchos casos... Ya se ha convertido en un clásico. Sí, y además el ejemplo de vida, en muchos casos. Digamos, esto de que cuando uno cree que los problemas se afrontan siempre con la seriedad y la complejidad y la amargura de las cosas que salen mal, aparece la experiencia de vida, que ya vivieron miles de situaciones como la nuestra, disfrutando hasta el último momento. Y eso tiene que ser así. Digamos, hay que descomprimir las situaciones. Siempre, digamos, hay que descomprimir el tratamiento de los problemas, de los conflictos, descomprimirlo. Yo no digo que no se sea serio. Yo lo que digo es que se debe afrontar de la mejor manera. Cuando uno lo afronta con el mejor de los humores, con alegría, y sobre todo con la transparencia de la buena intención, siempre lo que sale es para adelante. Lo otro nos lleva al estancamiento, a la discusión estéril, a los planteos, digamos, que no solucionaron nada. Y bueno, y esto, lo que vimos, lo que viví yo el domingo, para mí, a mí el baile de jubilados, la verdad que es una de las cosas que más me gusta. Digamos, lo hacía como secretario de gobierno y ahora, obviamente, también. Es una de las tardes más lindas que uno vive. Porque puede vivir la alegría, puede vivir, digamos, es todo saludable y todo sano. Y sobre todo, lo que ve, lo que te decía, ejemplos de vida. Tal cual, eso sí. Javier, agradecerte infinitamente todos estos minutos que nos has dispensado. No, por favor, agradecerte a vos, la comunicación. Espero que se afloje la lluvia, que cambie el clima. No podemos gestionar para eso, pero sí, por lo menos, lo pedimos. Ahí está. Un abrazo grande. Otro, otro. Gracias. 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 Gracias.